Por casualidad, un equipo de Noticias Uno pasó por el lugar donde se accidentó un automóvil familiar cerca de Bolombolo, Antioquia. Los periodistas pudieron auxiliar a los heridos, pero también se dieron cuenta de la lenta reacción de los organismos de socorro. Carlos Cárdenas. María Cristina, las ambulancias que llamaron simplemente jamás llegaron. Los heridos tuvieron que conformarse con los primeros auxilios que les prestó el equipo de Noticias Uno hasta cuando, casi una hora después, otros familiares pasaron por el lugar y los llevaron al hospital. Los periodistas de Noticias Uno se detuvieron en la carretera al notar este carro abandonado. Mientras se acercaban al vehículo, escucharon voces. Eran los lamentos de estas dos mujeres que hacía 15 minutos se habían accidentado. De inmediato, llamaron a la red de emergencias. Las abuelitas apenas podían respirar. El dolor por los golpes las tenía a punto de desmayar. Los transeúntes las atendieron con lo único que tuvieron a mano. El botiquín del conductor, que es el hijo de una de las señoras y que también resultó herido. 112 también le puede entrar. Y la ambulancia nada que llegaba. El carro empezó a filtrar gasolina. Las mujeres estaban llenas de dolor en el cuerpo por el accidente. Y en el alma, porque acababan de sepultar a uno de sus familiares en el cementerio de Bolombolo, Antioquia. Pero antes que alguna ambulancia las auxiliara, los hijos, nietos y sobrinos de las señoras las asistieron por accidente, porque también salían del sepelio en Bolombolo. ¡Ay no! Porque todo para nosotros. ¡No, no, no! ¿Qué te le pasó? Luego de 45 minutos, las abuelas pudieron terminar su viaje de luto y dolor por el accidente en el hospital de Concordia, Antioquia. ¡Estrengo a mis hijos! ¡Estrengo en el carro! Y de las ambulancias, nada.